La siguiente conferencia será presentada por el licenciado Miguel Alberto Sala, oriundo de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Es licenciado en Contabilidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, realizó una maestría en gestión de empresas, concentración de negocios internacionales en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es técnico en comercio exterior, habiendo realizado numerosos cursos sobre esquemas preferenciales, mercadeo de exportaciones, trámites de exportaciones, gestión y negociación, empaque y embalaje, entre otros. Actualmente, el licenciado Sala trabaja desde el año 99 como especialista de exportación en el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, CIRD, en su oficina de Santiago. Desde allí ha asistido a cientos de exportadores y potenciales exportadores en sus trámites y también ha presentado talleres y conferencias en diferentes universidades y ante diversos grupos empresariales. La conferencia se llama ¿Cómo exportar? Con ustedes, Miguel Sala, del CIRD. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes estos conocimientos y es de grata satisfacción poder estar aquí con todos ustedes y ver todo el desempeño, el desenvolvimiento, de estas actividades que son tan importantes para que nuestro país pueda crecer y pueda ser desarrollado. Vamos a estar hablando de cómo exportar mangos y es un proceso que es sumamente sencillo. Cabe aclarar que, como le exponía el señor Carlos Jiménez de Agricultura, hay una parte que tiene que ver con lo que exige y requiere el cliente, es decir, en el país a donde queremos exportar, pone sus reglas, ¿verdad? Exige el producto de una manera como él lo quiera recibir y la otra parte está entonces en nuestro país. Entonces vamos a estar hablando de eso específicamente. ¿Qué necesitamos nosotros aquí en nuestro país? Para nosotros poder exportar mangos, en este caso. Para comenzar vamos a ver una tabla de las exportaciones, es una tabla estadística, para que puedan conocer hacia dónde están dirigidos los mangos de República Dominicana. Nosotros tenemos también de manera física este documento, esta hoja, ustedes se pueden acercar a nosotros y aquí también en la mesa, ¿verdad? Tenemos aquí al señor Ricardo Álvarez que me está acompañando también, de CRD, y ustedes pueden tener esta también de manera física para que puedan conocer, porque podemos saber cuál es la tendencia, hacia dónde nos estamos dirigiendo, cuáles son los países que están aceptando nuestros productos. Y vemos aquí la totalidad de los mangos en variación de 2013 y 2014 en comparación, la cantidad de kilogramos y el valor FOB en dólares. Estamos hablando que para el 2014 alrededor de 17 millones de dólares se expulsaron de mangos. Ya luego desglosando esa información, vemos que Reino Unido es el principal importador de nuestros mangos con un valor de 7 millones de dólares. Cabe destacar que nuestro director, el doctor Jean Alain Rodríguez, ha estado en el Reino Unido y ha estado en conversaciones conociendo este mercado porque es de vital importancia para nosotros como país exportador de mangos en específico. Y tenemos ciertas ventajas que podemos aprovechar nosotros como país, ustedes como productores de mangos como potenciales exportadores también, cuando se refiere a lo que es la transportación, los productos dominicanos para llegar a la Reino Unido tardan entre 7 y 9 días, cuando lo hacemos en comparación con los países de Centroamérica y Venezuela que duran entre 9 y 14 días. Entonces es una ventaja que nosotros podemos aprovechar porque entonces por ese lapso de tiempo de diferencia, nuestros productos tendrían mayor demanda. Es decir que nosotros teniendo la calidad requerida podemos ganar más espacios en ese mercado y ustedes formar parte y poder ganar de esa cantidad de dinero que se está exportando también ustedes ser aprovechados de esas exportaciones. Vemos acá también los Países Bajos, Holanda o Netherlands como se conoce y luego Estados Unidos, Alemania, Francia, ahí pueden ver el desglose de los países que se exportan, inclusive Haití. Aquí en poca proporción pero sí también. Entonces es bueno que veamos hacia dónde se dirige nuestro mercado en el caso específico del mango. Entonces, requisitos para poder exportar y documentos que se necesitan para poder exportar. Para nosotros exportar hacia Estados Unidos específicamente tenemos que tener en cuenta lo que es una factura comercial. Ahí está desglosada toda la información del vendedor y también la información del comprador, la cantidad del producto ya en dólares y el peso. Es decir que toda la información que requiere de la transacción que se está haciendo. La declaración única aduanera que es el formulario de la Dirección General de Aduanas donde se traspasa toda la información del formulario de la factura comercial a ese formulario. Un conocimiento de embarque que ya es la agencia de transporte que le da esa información o una guía aérea en caso de que sea vía aérea y el certificado debería tener CAFTA que es una carta que cuando se realiza el acuerdo ya no es necesario un formulario en sí sino que es un formato de una carta donde esté como exportador o como productor especifica las reglas de origen de su producto y que cumple y está responsabilizado de lo que esa información que está plasmando es la correcta. Y el certificado fitosanitario que lo emite el Ministerio de Agricultura. También incluye lo que es la inscripción a FDA, Food Drug Administration de Estados Unidos específicamente. Ahí lo que hace a partir del problema del 12 de septiembre ya Estados Unidos crea la ley del bioterrorismo y lo que conlleva es que se sepa bien exactamente quiénes son las personas que están vinculadas en esa transacción, en esa exportación y la persona que exporta cuáles son las informaciones, dónde lo podemos contactar y la persona representante o la persona que es el agente que también recibe en Estados Unidos ese producto, cuáles son los datos, cuáles son las informaciones. Conocer en realidad lo que está entrando a Estados Unidos. Es específicamente lo que ellos requieren a través de esta inscripción de la FDA. Para Europa es el mismo caso, son los mismos documentos salvo que existe el certificado del INEPA que sí debe ser comprado en las oficinas de la Dirección General de Aduanas y ya no tiene que ver lo de la inscripción porque eso es solamente para Estados Unidos. Pero ya luego, en los demás casos, en los demás requerimientos, es el mismo, los mismos pasos, los mismos documentos. Pasos para exportar. ¿Qué debemos hacer nosotros como productores para poder comenzar este proceso? Cabe entender que anteriormente había una licencia para exportar, por eso se aburrió, ya no existe esa licencia para exportar, salvo algunos productos que sí necesitan un permiso para poder exportarlo, como es el caso de los productos de metales, de los decisiones de metales, por los problemas que han existido con ese producto en específico. Pero ya luego, lo que tiene que ver con los demás productos, no necesita una licencia para ello. Solamente tiene que cumplir con estos requisitos que estaremos hablando. Necesita estar registrado en la Dirección General de Impuestos Internos. Como persona física lo puede hacer. Pero ya aduanas está exigiendo que tenga una empresa registrada, que tenga su propio RNC, porque como persona física lo puede hacer. Las cédulas se reconvertirían y ese sería ya su RNC. Pero aduanas ya cuando ve que hay mucho volumen y eso, está exigiendo que sea más una empresa y es lo más requerible. Puede ser a través de una misma asociación o una cooperativa, que ustedes estén asociados, también lo puede hacer. Pero es importante que eso esté claro, porque lo que es el llenado de documentos de declaración única aduanera, ya también está siendo de manera electrónica. Ellos tienen sus requerimientos para que eso pueda ser llenado, ya sea directamente por la empresa o a través de un agente aduanero. Entonces, es bueno que esa parte lo tengan claro, de que esté bien registrado y que no tenga ningún comité cuando le toque ya dirigirse a aduanas. En el caso de Estados Unidos, está inscrito la FDA. El CIRD da ese servicio. Nosotros la ayudamos. En el caso de Isera Tavera, que hemos ayudado a llenar, a hacer ese registro, a hacer las actualizaciones. Lo hacemos de manera gratuita porque estamos para eso. Y lo que queremos es que las empresas puedan tener el acceso y puedan hacer las exportaciones como requieren con esos requisitos. Hacer una gestión de su agencia de transporte, es bueno que eso lo haga con tiempo, ya por el asunto de la logística, los precios y todo eso. Y es bueno que se acerque a ellos, porque muchas veces ellos hacen ese manejo de informaciones y de llenado de formularios y todo eso. Y es bueno a veces que usted sepa hacerlo. Por ejemplo, normalmente yo aconsejo, aunque lo haga una empresa, deja ese transporte, que le llene los formularios y todo eso, que solamente tenga que llevar el producto y la factura, usted debe conocer cuál es el proceso y que sepa cuáles son los pasos que se dan para que esa exportación pueda llevarse a cabo. Entonces, por lo menos que sepa y tenga conocimiento de ello, y así cualquier inconveniente, cualquiera donde usted sepa en qué paso, en qué lugar, en qué institución pudo haber existido un inconveniente y cómo resolverlo. Eso siempre se le recomienda. Entonces, emitir la factura, como habíamos hablado, todas las informaciones, varias copias, porque cada institución se queda con una copia de ella, y de igual modo con la declaración única aduanera. También gestionar con el agente aduanal, es llenado de la declaración única aduanera. También aduanas tiene, le permite a ustedes exigir o solicitar un token, que es una memoria, que usted puede llenar a ustedes directamente el formulario. Así evita tener que pagarle a un agente aduanal que le llene ese formulario. Y a veces, quizás por más comodidad, porque muchas veces tienen muchas exportaciones, es mejor tener un agente excelente, pero también existe la posibilidad, y tenga conocimiento de ello, que usted puede llenar a usted mismo el formulario, solamente exigiéndole a aduanas el token, para usted poder accesar al sistema, y poder llenar a usted mismo el formulario. Lo único es que también se solicita vía la DGA, pero en Santo Domingo directamente. También obtener en aduanas el certificado de origen, en el caso de Europa, que es un formulario físico y se llena, el ritmo CEDE también ayuda, porque tiene que hacerse una inspección, y confirmar, y validar, que esos productos, en caso de que vaya a ser exportado, esté avalado, y que esté confirmado, de que sí, es original en la Europa Dominicana, también de las materias primas que incluyen, etc. Entonces, en el caso de que sea hacia Estados Unidos, debe realizarse una notificación previa, a Estados Unidos, o un prior notice. Eso lo hace normalmente la agencia de transporte, normalmente se hace. Nosotros también en CRD hemos ayudado a exportadores a llenar esta notificación previa. ¿Por qué requiere a Estados Unidos esta notificación previa? Ellos quieren saber lo que está entrando a Estados Unidos con anticipación. Ellos le dicen al exportador, mira, tienes que entrar y decirle a nosotros, ¿quién tú vas a exportar? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo llega? ¿Con qué agencia de transporte? ¿Cómo viene tu producto? ¿Cómo viene empacado? ¿Cuánta cantidad es? Todas esas informaciones generales del producto, ellos las exigen que sea notificada con antelación. Y, como les dije, normalmente eso lo hace la agencia de transporte. Pero también, si no, si tiene alguna duda o algo, puede acercarse a nosotros al CRD, que nosotros también le podemos ayudar en ese sentido. Las mercancías deben entrar ya, ¿verdad? A los aeropuertos, puertos, con todos esos documentos, en casos también si es por Haití, hasta la misma frontera, con todos los documentos que requiere este producto para poder ser exportado. Las facturas, los formularios, cabe destacar que hay casos como el de la frontera, que anteriormente se utilizaba de manera física el formulario del DUA. Se sigue usando porque tiene la particularidad, ¿verdad? De como es una frontera y que es el día a día lo que pasa por ahí. Entonces, a veces, hay que tener en cuenta y conocimiento de lo que sucede en ese caso específico de las fronteras de nuestro país con la de Haití. Entonces, tiene a veces algunos inconvenientes porque las personas que inspeccionan y eso. Cabe esa información de que anuanas, las DNC de Agricultura siempre están revisando, siempre están verificando esas mercancías. Tienen que tener en cuenta ello, de que pueden que les revisen un día, que quieran revisar. Puede ser en el mismo, en la misma planta donde usted hace el empaque del producto. Es decir, que todo eso tiene que estar bien amarrado, ya con cada una de las instituciones, antes de que sea realizar la exportación para evitar inconvenientes y demora, porque el DDSD vino a revisar o el J2 vino a revisar. Es decir, que eso es importante porque sabemos las diferentes situaciones que se han presentado al momento de una exportación que para un producto que vamos a revisar, que puede tener algún problema. Entonces, es bueno tener eso bien amarrado para evitar esas demoras al momento de realizar la exportación. Aquí tenemos un ejemplo de DUA, de la declaración única aduanera. Ahí ustedes pueden ver todas las informaciones del importador, de la declaración del exportador, la gente de las aduanas, todas las informaciones que requiere, que normalmente la tiene la factura comercial. Como les decía, esto se está llenando ya de manera virtual. Es decir, a través de la página de ellos, del sistema. Y es bueno también que sepan y lo conozcan. Este es un ejemplo del certificado fitosanitario que emite el Ministerio de Agricultura. Y normalmente se emite al momento de salir por puerto, aeropuerto, la mercancía. Hay productos que necesitan un conduce, es decir, que lo hacen en la planta, ¿verdad? En la finca. Le hacen una inspección de los productos que están usados, que están enviando, si están bien formigados, si están bien, ¿verdad? Se tienen todos los controles correctos. Y ya luego emiten ese conduce. Cuando llevan ese conduce al aeropuerto, el puerto, entonces le emiten el certificado fitosanitario. Nosotros como 6RD, tenemos un mecanismo que es muy importante para las exportaciones. Y es la ley 8.499 de reactivación y fomento de las exportaciones. Que ustedes como exportadores, potenciales exportadores, deben conocer porque puede ser de mucha ayuda y puede ser muy útil para cada uno de ustedes. Esta ley está regulada por el 6RD y por la Dirección General de Aduanas. Cuando en el momento de usted solicitar acogerse a esta ley, se le hace visita, se le inspecciona para conocer qué hace, qué producto es, qué materia prima, ¿por qué? Porque la ley lo que le permite a usted es traer materia prima libre de impuestos siempre y cuando sea para exportar. Siempre y cuando sea para exportar. La ley contempla que usted puede traer todo tipo de materia prima, transformar ese producto y exportarlo. Si es de esa manera, no tendría que pagar ningún tipo de impuesto por esa materia prima que trajo. Es decir, que si usted trae, usted va a exportar mango, pero su cliente le dice, mira, yo tengo una caja específica para mi producto y yo quiero que venga en esa caja. Entonces, la ley le permite traer esa caja y libre de impuestos, no pagaría Arancena, no pagaría Etevis y ya usted exportaría los mangos. Entonces, a través de esta ley esas exenciones están ahí y ustedes deben conocerla y utilizarla porque para eso está. Porque así lo hace más competitivo frente a otros países que también hacen lo mismo, que exportan ese tipo de productos y entonces aduanas hacen las inspecciones y aduanas controlan lo que sale. Por eso entra tanto el CEDE como aduanas para el manejo de esta herramienta. La ley contempla tres mecanismos que es el reintegro de los derechos gravables aduaneros, la compensación simplificada de gravables aduaneros y el régimen de admisión temporal. Ahora actualmente se utiliza más este. Estos tienen que conllevan desembolsos ya de cuando usted hace un pago de impuestos usted trae la materia prima paga impuestos y ya luego entonces se le reembolsa ese dinero. Ahora actualmente no se está utilizando, se está utilizando más y está en vigencia este mecanismo que es el régimen de admisión temporal. ¿Qué dice este régimen? que usted tiene 18 meses para traer la materia prima y utilizarla para esa exportación. A los 18 meses usted debe haber exportado toda esa materia prima que trajo. Si no la exportó entonces tendría que pagar los impuestos de esa materia prima. ¿Por qué? Porque lo que busca es que no haya competencia desleal en el mercado local. si usted trae una materia prima y la deja en el mercado local usted entra ese producto sin impuestos entonces tendría una ventaja en comparación con el mercado local. Entonces por eso le da el tiempo máximo de 18 meses para hacerlo. También la ley le permite a usted hacer un programa de exportación yo voy a necesitar tantas cajas durante el año usted puede traer esa cantidad de cajas pero el cliente le dijo mira vamos a aumentar más los productos yo quiero en vez de un furgón o dos furgones yo quiero cinco entonces como va a tener que traer más mercancía entonces la ley le permite hacer una ampliación es decir que en vez de utilizar cinco mil cajas que iba a utilizar este año el cliente me pide más yo voy a utilizar diez mil cajas entonces yo hago una ampliación de ese requerimiento y le pido a aduanas que me permita traer esas cinco mil más que voy a necesitar durante el año siempre y cuando sea exportado no habrá ningún inconveniente ahí está lo que hablábamos 18 meses contados acá y este es un ejemplo para que lo veamos ya de una manera más práctica tenemos que el cliente suyo quiere que usted le envíe los magos en esa caja para hacer un ejemplo esta es la cantidad que logramos y este es el valor de esas cajas costó con el coche de costo seguro y flete trescientos mil pesos dominicanos el arancel de esos trescientos mil pesos serían cuarenta y dos mil pesos el ITEVIS el dieciocho por ciento sería sesenta y un mil ¿por qué? porque le suman los trescientos mil y los cuarenta y dos mil que serían trescientos cuarenta y dos mil el dieciocho por ciento serían sesenta y un mil quinientos sesenta pesos en total tendría que pagar los cuarenta y dos y sesenta y uno de de impuestos que serían alrededor de ciento tres mil quinientos sesenta estamos hablando de que al acogerse a la ley usted se tendría se ahorraría este pago y le haría más competitivo es decir que tendría un producto más barato para ofrecerle a su cliente recuerden que esta suspensión de pago es por dieciocho meses cuando ya usted presente todos los formularios la declaración la declaración única y todas las facturas y todo eso y usted le haga ver y confirme a la aduana que usted exportó todo eso entonces ya entonces entraría lo que es una cancelación de fianza y todo eso que la misma ley contempla no vamos a abundar en eso porque ya sería un poquito más largo el tema pero en realidad es una herramienta muy importante y es que es bueno que lo conozcan y si necesitan utilizarla utilícenla también puede ser que tengan otros productos también tengan otras empresas y ustedes están importando otro tipo de productos quizás no sean los mangos pero también pueden utilizarlo y está ahí para cada uno de ustedes que lo puedan usar para ahorrarse ese pago de impuestos siempre cuando se hagan materias para transformarlas y ser exportadas nosotros el CRD está inmerso en unas capacitaciones para todos los los potenciales exportadores y exportadores de cómo exportar estamos comprometidos a que cada cada productor pueda conocer los diferentes mercados al cual puede llegar con sus productos y estamos haciendo estas capacitaciones sin costo y podemos ver aquí que comenzamos en noviembre con cómo exportar a Estados Unidos luego de cómo exportar a Europa en febrero en marzo al Caribe a Taiwán en Santiago se hizo en mayo cómo exportar a Europa y y así vemos todos los mercados que nosotros podemos llegar este es importante cómo llegar a cómo exportar al Reino Unido y se va a estar realizando acérquese a nosotros al CRD nosotros vamos a facilitar todas esas informaciones para que ustedes participen esas esas actividades se realizan con el director de nuestra institución con los representantes de las embajadas en cada uno de esos países para conocer bien directamente ese mercado y qué debemos hacer para nosotros introducir nuestros productos dominicanos en esos mercados así que están invitados acérquense a nosotros que estamos también para servirles para ayudarles en todo lo que ustedes necesiten porque el fin de nosotros es ser su aliado ser su partner como decimos para que usted pueda poner sus productos en el extranjero muchas gracias vamos a ver si hay preguntas si buenas mi pregunta es la siguiente ¿qué institución o qué departamento que ustedes garantizan que lo que entró salió de manera que yo como productora competitiva no tenga un competidor desleal si como decía la ley es regulada por dos instituciones que es el CRD y que es Aguanas te hacen una inspección cuando tú dices mira yo quiero exportar voy a exportar mango y yo quiero tener las cajas y quiero tener unas fundas en las que van unas mallas que van los mangoes Aguanas y CRD te hacen una visita una inspección conoce el proceso de exportación qué qué cantidad de materia prima tú vas a utilizar para esa exportación los mangoes entran 10 mangoes en cada caja y cuántos mangoes tú empiezas a exportar bueno yo voy a exportar 100.000 mangos ya ellos saben cuántas cajas tú vas a necesitar entonces te permiten a ti traer esa cantidad de cajas también se conoce verdad lo que es el margen de algún daño que se dañe que se maltrate también eso te lo contemplan pero al momento de tú exportar tú dices bueno yo exporté esta vez 2.000 cajas y ellos te van reduciendo también esa cantidad de cajas de la que tú trajiste que al final a los 18 meses eso debe de balance cero si tienes cajas de más entonces tienes que pagar por esas cajas que se quedaron en el país dos preguntitas más y disculpen en el caso de en el caso de que suceda haya algún acontecimiento y lo que entró no salió porque la empresa quebró cualquier situación que se pueda presentar ¿qué tipo de documentación hay que hacer para registrar que realmente la compañía está en una situación difícil que no la puede sacar y la segunda pregunta es y última ¿qué tipo de sanción existe para la persona que viola esta ley para el exportador que viola esta ley? la aduana tiene esos mecanismos y tiene que pagar los impuestos en caso de que se quede pero la ley también le da facilidad de que por ejemplo si tú la empresa quebró tú tienes ese material pero da la facilidad de que otra empresa lo utiliza tú se lo puedes traspasar tú puedes hacer una venta puedes hacer una venta también a una zona franca que utiliza quizás esa misma materia prima y se reconoce como una exportación es decir que también te da esa facilidad si en caso de que no haya otro así tendría que pagar entonces esos impuestos por esa materia prima que trajiste y se quedó en el país aduana tiene ese mecanismo de ellos para que puedas pagar los impuestos porque está establecido así pero te da la facilidad de que tú no puedas vender a otros que estén también aparados en la misma ley en ocasiones se presentan personas que interesaban solicitando frutas a deportación y a veces se dan incumplimientos en el interior de personas que piden una carga y de repente se desaparecen tiene que ser de algún mecanismo que se pueda tratar de esas personas muy buena pregunta recuerden que como decía al principio los países tienen sus reglamentos ¿verdad? nosotros debemos cumplir primeramente con los de aquí y lo que le exige es el cliente ustedes conocen y saben que los productos del mango tienen sus certificaciones por ejemplo en Europa ya cada día más las personas los importadores los distribuidores exigen que sean estén registradas por la Global Gap ¿verdad? los productos que estén bien controlados el uso de los pesticidas en Estados Unidos con la Apis es decir que eso deben cumplirla ha existido muchos casos tenemos muchas anécdotas y experiencias de personas que han exportado y luego son engañados hay instituciones que se están sirven como de de intermediario ¿no? en el sentido de que garantiza de que el producto llegó bien si el cliente ya dice mira llegó dañado ellos verifican en verdad que se dañó ah no mira nada más se dañó un 10% tienes que pagar el otro 90% buscando mecanismos de que sea controlado esa práctica porque muchas personas nos fueron engañados siempre es bueno saber que a través de las mismas embajadas se puede conocer la procedencia de una empresa porque da la casualidad que esos países desarrollados son sumamente rápidos al momento de poder crear una empresa y muchas muchas personas allá nosotros a veces no creemos que somos tigres no la sabemos todas pero ellos también saben mucho crean una empresa te compran y al momento cambian de empresa cambian de nombre todo y ya entonces muchas veces quedamos en el aire y perdemos el dinero pero a través de la embajada también podemos darle seguimiento a una empresa que estamos haciendo negocios y también hay garantías de con asuntos de la forma de pago que veo que también en el programa estarán hablando de eso y es bueno que sepan que también tienen que amarrar esa parte muy bien y con asuntos de los contratos porque a veces nos confiamos mucho hacemos un contrato lo dejamos pasar no lo hacemos no lo firmamos y ya cuando viene a ver entonces terminamos perdiendo es bueno conocer esta parte pero si existen instituciones que también regulan esa situación de que garantiza que lo que está llegando esté bien y para ambas es como un árbitro para ambos lados para que nadie salga perjudicado y que sea lo más justo posible ¿otra pregunta más? bueno gracias acérquese a CRD estas capacitaciones están ahí para ustedes totalmente gracias así que los esperamos también por allá gracias 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 por ver el video.